¿A qué fenómeno meteorológico se referían los antiguos griegos cuando hablaban de euro? ¿A qué fenómeno? Ay, trueno, rayo, lluvia, eso es un fenómeno meteorológico, ¿no? Ay, ay, niebla, trueno, ¿a qué fenómeno meteorológico? Sigue, sigue. Rayo, penubia, yo qué sé. ¡Ay, que me caigo, yo no me voy a caer! Calla, no, piensa, venga. Que no me la sé. Venga. ¿A qué fenómeno meteorológico? ¡Me caigo! ¡Ay, me venga, que se ha gollado aquí! ¿Qué haces? Salir de ahí, que ya no me caigo. ¡Oh, por fin! Espera, espera. ¿La sabía Chetino? No, no, no lo estaba pensando. ¡El viento! ¡Ay, madre de mi! ¡El viento, claro! Sí. ¡Ay, fenómeno meteorológico! Vos todos sí que sois fenómenos. Los once fantásticos, los once fenómenos. Chetino, pues nada, ahora te veo que despido a Junior Casa. ¡Casi Junior, casi! ¡Oh! ¡Mira quién se ha quedado! Los dos que más sufren. Los dos que más sufren. Podríamos hacer un... Espera, espera, espera. Espera un momento, un momento. Espera, espera. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Dónde vas? Que subo, acompañaron el sentimiento. ¡Ay, no! Pero maté la distancia. Fíjate que iba a proponer yo de tirarte hoy también para hacer un duelo de caída. ¡Esperante, espérate! ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Qué suerte! Pero, pero espérate, te vas a quedar sin aire, si es que no respira. Es verdad. Coge aire, coge aire. ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, que me caigo! ¡Ya sale! ¡Empuja! ¡Ya sale! ¡Empuja! ¡Ah! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Tíralo ya! ¡Ah! 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 ¡Ah!